Preguntarle a las autoridades dónde está Dayanara, esta pequeña de cinco años que desapareció cuando salió a la tienda, a unos pasos de su casa, en la comunidad donde creció. Hoy no se sabe nada, la propia Fiscalía General del Estado ha emitido una alerta y la pregunta, repito, es dónde está, si tiene conocimiento, 9-11. Mientras tanto, hoy la familia y la comunidad fueron a la carretera Culiacán-Nabolato a bloquearla para exigir a las autoridades que la encuentren. El dolor por la desaparición de Dayanara unió a la Sindicatura de San Pedro. Familia y vecinos bloquearon la carretera Culiacán-Nabolato. Exigen que aparezca la niña de cinco años de la que no se sabe nada desde el 6 de junio. Dayanara salió a comprar un helado y no regresó a su hogar. Un testigo avisó a su familia que un sujeto la subió a la fuerza a una camioneta. Se activó alerta a Amber para su localización sin que al momento se tenga rastro de la pequeña. Que me pida dinero, lo que quiera, yo se lo doy. Pero que no me le haga daño a mi hija porque no, no. Yo no le debo nada a ellos ni nada. Eso es lo único que yo le pido al muchacho. Si me está escuchando él por ahí en algún teléfono o algo, que me escuche. Mi niña no tiene culpa de nada, con nadie, sin nadie, porque nosotros no somos rateros, no somos nadie. Al bloqueo arribaron autoridades del municipio y la policía ministerial. Inició un operativo por aire y se reforzó por tierra. Pero Dayanara sigue desaparecida y su familia desesperada. ¿Por qué lo está haciendo este muchacho? No sé, nosotros no sabemos. ¿Cómo han sido estas dos noches sin el helado? No, doña, no hay, imagínense. Sin dormir, sin comer, sin cenar, sin nada en la panza, pura agua, pura líquida. ¿Usted se cuenta lo que hizo este muchacho? Cada minuto el temor crece. Antes del incidente, la humilde familia vivía en paz. No, nada, nosotros vivíamos a gusto, nosotros y hasta que pasó eso, no teníamos enemigo ni nada. Nosotros si le ablanda el corazón, es el señor que me la tiene sana y salvo. Aquella era muy gritona y todo. Mi mamá trataba de llorar y yo le digo, no llores, estás enfermada. Pero ese señor tiene que, se la tiene que holandar el corazón y me la tiene que dar. Dayanara es una niña de cabello castaño claro, es morena y mide un metro con treinta centímetros. Si sabe de su paradero, puede llamar al 911. Con imágenes de Brian Solís, Anai Castaños, Azteca Noticias. Justamente, retomamos esta imagen para darle más detalle de Dayanara. La tiene en su pantalla, es una pequeñita de apenas cinco años de edad. Se necesita su colaboración. Si la ha visto, si sabe de su paradero, por favor marque al 911 911. El reporte se hizo desde el 6 de junio. La niña salió a comprar un heladito a un abarrote, ya no volvió. Ahí la tiene en su pantalla. Si la ubica, marque por favor al 911.